Sí, nosotros después de un mes de haber instalado el dispositivo Bicentenario de Seguridad dentro de la red hospitalaria del Distrito Capital y un proyecto piloto que hicimos en el Estado Miranda, en el Victorino Santaella, un mes de transcurrido de este dispositivo, estamos haciendo una evaluación, una supervisión de cómo se está efectuando el operativo, igual podemos informar que ha sido exitoso. Nosotros hemos llegado ya a un mes de participación de este dispositivo en 11 hospitales del Distrito Capital y Miranda con cero delitos, es decir, que no se ha cometido ningún delito dentro de las instalaciones hospitalarias ni en las adyacencias, un trabajo arduo que está haciendo la milicia bolivariana conjuntamente con la Guardia Nacional Bolivariana, bajo la supervisión y control del dispositivo Bicentenario de Seguridad. Es importante resaltar que por lo menos acá en Algodonal se han incrementado las consultas, hasta 800 consultas diarias. Un aspecto importante también es que hemos colocado las rutas de transporte cuando antes los transportistas no querían venir para acá por motivos de seguridad, ahora se está cubriendo las rutas hasta las 11 de la noche, sin ningún tipo de contratiempos. Hemos incorporado la ruta comunal acá también a Algodonal, hemos hecho un conjunto de medidas activas y pasivas de seguridad como carnalización, reubicación de estacionamiento, un proyecto para el sistema de videovigilancia en todo el complejo, este es un complejo hospitalario que tiene cuatro hospitales en uno y con toda esa extensión de más de 200 hectáreas que tienen estas instalaciones, el delito ha sido cero, por lo tanto podemos informar que ha sido exitoso. Igualmente se instaló una mesa de seguridad con los consejos comunales, con la afinidad de debatir cada 15 días todos los problemas que se presentan. En fin, pues estamos haciendo un abordaje integral en materia de seguridad hospitalaria para contribuir de esta manera con la seguridad a tanto a las personas que trabajan en el hospital, al personal de médicos, como a los pacientes que asisten por alguna razón de salud a estos recintos hospitales. Ministro, ¿cuántos funcionarios y cuántos consejos comunales incorporados? Bueno, nosotros tenemos solamente en Antímonos 160 consejos comunales, que hay nueve comunas en construcción que se están incorporando como Contraloría Social y también con un conjunto de actividades en donde vamos a hacer programaciones los fines de semana de jornadas humanitarias para embellecer el Hospital de la Gobernadora, que forma parte también de los dispositivos de acción social y preventivo, pero también es importante resaltar que tenemos 592 funcionarios y funcionarias desplegados en estos 11 hospitales, con posibilidad de seguirlos extendiendo al resto del país en los principales hospitales.